Hoteleros de Mazatlán esperan un mejor periodo vacacional de verano, ya que estiman superar las expectativas de captación turística y consideran que la ocupación de los centros de hospedaje pueda ser superior a la del año anterior. El año pasado fue alrededor del 82-83%, ocupación promedio julio, entonces nosotros vamos por el 86, 86 es el objetivo, es la meta y pues ahí tenemos que empujar todo. Para verano, bien, las reservaciones debemos de andar en niveles de un 40%, digo, la expectativa para verano es que estemos en niveles del 86% de ocupación, ese es el reto, el fin de semana es garantía, el reto es de domingo a martes, eso es lo que hace que los promedios se nos caigan y ahí es donde estamos elaborando estrategias para incentivar demandas aun y cuando no sea fin de semana. José Ramón Manguar, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, dijo que la transformación que ha tenido Mazatlán y la diversificación de atractivos ha permitido que se consolide como destino vacacional en el país. Y hoy en día pues nos queda bien claro, o sea, la gente que viene del turismo extranjero y lo que viene del turismo nacional, en su gran mayoría, antes de venir a Mazatlán, nos comparan con tres destinos que los tenemos muy bien identificados, que es Cancún, Los Cabos y Vallarta. Entonces, hoy en día tenemos un mejor producto que Vallarta, o sea, del que hace el área de la imagen urbana turística, lo que la gente puede conocer de experiencia de la ciudad, en que tenemos que seguir trabajando, en mejorar la infraestructura, actualizarla, renovarla. Aseguró que el auge que mantiene Mazatlán como destino turístico ha consolidado la generación de mayor interés en las inversiones de infraestructura hotelera. Hay varios anuncios que están por hacer en temas de nuevos hoteles en Mazatlán, es un tema de la demanda, o sea, Tianguis es la ventana de mostrar lo que tienes a los vendedores, pero hoy en día la constancia en demanda que tenemos es lo que hace que en las cadenas, que pues ellos hacen sus corridas financieras y tienen que ver que existe una rentabilidad garantizada de 10, 15 años, de acuerdo a los créditos que se tramiten para esa nueva infraestructura. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.